¿Has visto alguna vez alguna araña o serpiente venenosa? No, no todavía. Sí, muy grandes. Sí, la verdad es que sí. Bastantes. ¿Te han llamado alguna vez a algún australiano mate? Todos los días. Todo el tiempo en los restaurantes. Siempre. Todos los días casi. Every day. How are you, mate? ¿Has trabajado en algún trabajo en Australia que jamás pensabas que ibas a hacer? No. Yo sí, manejando tractores en el campo. ¿Has escuchado alguna vez cómo suena el instrumento de los aborígenes de Jeredoo? Ah, no. Sí, en los parques de Sydney lo tocan en la calle. ¿Te ha costado adaptarte a conducir y caminar por el lado izquierdo? No conduzco, pero sí para cruzar las calles tengo que voltear a todos lados. Sí, hay que mirar siempre. Al principio cuesta mucho. ¿Has imitado alguna vez el acento australiano? ¿Y cómo es? ¿Qué tal, sobre todo? ¿Cómo es? ¿Cómo estás, mate? Sí. Sí, pero solo para... ¿Cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Mate. ¿Has experimentado el jet lag tan fuerte que te has quedado dormido en algún lugar público? No, en un lugar público no. Everywhere. ¿Has visto alguna vez una carrera de caballos y has apostado dinero? No. Yo sí, gané 25 dólares. ¿Has ido con Dingo en barco a ver ballenas? No, todavía no. Estaría bueno. Sí. 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 ¡Gracias!